Hola gente, sean bienvenidos, yo soy su amigo Viri y estamos en otro capítulo más nuevamente de Call of Duty esta vez jugando el modo palos y piedras, o sea agarro un pinche chote y te rompo tu puta madre si te metes encima o te arrojo un controlazo así y te muere entonces espero les guste el modo chicos, lo he jugado, no hemos logrado ganar en primer lugar desgraciadamente, pero pues ahí estamos en la movida este nuevo modo está interesante, es un poco tardado, por eso no solamente les voy a poner una partida no les voy a poner más de dos, o más bien no les voy a poner dos, solamente una espero les guste, al final está bastante interesante, parecía que habíamos ganado pero al final pues no se pudo por X o Y, se ve claramente en el video no me voy antes sin decirles, suscríbanse, muchas gracias por estar con nosotros gracias por apoyar al canal, comenten siempre en la parte de abajo suscríbanse y compartanlo para que le llegue a más gente y la pasen bien con nosotros igual déjenos por ahí que les gustaría ver si algún otro tema ya tenemos la opción por hacer temas, encuestas allá afuera no solamente aquí en mi baticueva, por así decirlo pero bueno, de eso platicaremos después, espero les haya gustado y les haya gustado estar este año conmigo siguen adelante y nos vemos la próxima vean el video y ¡Gracias! 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 ¡Molodolf está listo! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!